Y bien, continuando con la información, con el fin de que, bueno, la niñez fortalezca su formación y ocupe tiempo en este periodo vacacional de verano, bueno, en actividades deportivas, la actual administración municipal que encabeza el ingeniero Alfonso Sánchez Garza, dispuso la organización de actividades en los diferentes museos y centros deportivos, con el plan vacacional de verano que desarrolló la dirección de deporte municipal, se atiende el centro deportivo ingeniero Eduardo Chávez a más de 400 niños entre 6 y 12 años de edad. Los pequeños disfrutan de clases, más que nada, pues de natación, pasando por box, básquetbol, béisbol, activación física y baile, en un horario de 8 de la mañana a 12.30 del mediodía, bueno, atendidos por maestros calificados en cada área. Wilfrido Campo González, director de deporte municipal, comentó que la instrucción del presidente municipal fue clara con el sentido de aprovechar los espacios existentes para promover la práctica del deporte entre los niños y jóvenes. En este periodo vacacional decidimos abrir este espacio, que los niños convivieran con pequeños de su edad y aprendieran las diferentes disciplinas, las diferentes dependencias deportivas, más que nada, que aquí se pueden practicar, así lo explicó también, de misma forma, pues el Museo Casamata se desarrolló un taller de verano donde los niños disfrutaron de películas que después debían de interpretar el mensaje para tener un aprendizaje en su vida diaria. Vemos que, bueno, pues en este museo fue el marco perfecto para que, bueno, pues se diera un encuentro de lucha libre con la participación de Caoma Junior, el luchador dedicado a su tiempo como Promover Valores, que sabemos que Rey Apóstol, bueno, pues, este, más que nada, pues, también entregó historietas y pláticas motivacionales. El Museo del Agrarismo Mexicano también abrió sus puertas a los pequeños, ofreciendo cursos de elaboración de figuras de plastilina, así como de papel periódico, que le permita a los chicos grandes obtener conocimientos sobre estos materiales y habilidades a desarrollarse en una actividad productiva. De la misma forma, se activó el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca, donde las bibliotecas municipales abrieron sus puertas a niños y jóvenes, dándoles la opción de lectura y actividades para pasar este verano. Las bibliotecas incluidas en este programa son la Eliseo Padres Menzano, Juan Benito Tijerina, Lorenzo Méndez Soto y la Biblioteca Francisco Covarrubias, que se trabajan desde el 5 de agosto. De igual forma, el sistema DITMATAMOROS abrió su espacio para que los pequeños entre 6 y 9 años de diferentes centros de Tamul, pues, que hay en la ciudad, donde desde 9 de la mañana a 1 de la tarde, pues, disfrutaron de actividades. De esta forma, la administración municipal, que encabeza el ingeniero Alfonso Sánchez Garza, abre espacios y oportunidad para tener a jóvenes más sanos y hacer un matamoros y un municipio más fuerte para todos. Vamos ahí, bueno, pues, nos enlistan cuáles fueron las actividades, más que nada, que se estuvieron realizando en esta temporada vacacional, enfocándolo, más que nada, pues, a los pequeñines y a los jóvenes del hogar. Así es, bueno, pues, no deje ahí en saco roto esta información, pues, para que los niños, aparte de pasar entretenidas sus vacaciones, bueno, pues, tal vez puedan tener más amigos y puedan desarrollarse en algo que, bueno, en el futuro pueda ser algo muy importante para ellos. Además, Alma, pues, de que es correcto que se haga ese tipo de, ahora sí que de reporte, de todo el trabajo que se realizó o que se está realizando, para que, pues, más que nada, la ciudadanía tenga conocimiento de todos los programas que se ofrece. En caso de que usted, pues, no haya acudido a esto, esté al pendiente, porque nosotros le estaremos informando de todas las actividades, de cada paso o de cada trabajo que está realizando, más que nada, pues, a nuestro presidente municipal, Alfonso Sánchez Garza, y aquí le estaremos más que nada, pues, detallando cuáles son las obras que está realizando.